Familia Selvinera, bienvenidos a este canal, a este video, yo soy Selvin La Voz Hoy vamos a aprender como hacer el efecto de la voz angelical Si ustedes desean aprender esto, quédense hasta el final del video Que ya saben que les dejamos una sorpresita, sin más cosas, sin más preámbulos, vamos allá Ya estoy por acá en el programa Audacity, chilereando mi canción que sale el 19 de diciembre Lo esperan por favor y espero que me ayuden compartiéndola cuando ya vaya a salir Esta canción no va monetizada, esta canción no tiene ningún fin de lucro Pero espero que les guste, espero que les ayude y que espero que me ayuden compartiéndola por ahí Con sus amigos y con sus amigas, se lo voy a agradecer un montón a toda mi gente Bueno, les voy a enseñar que es lo que vamos a aprender hoy Y quiero que escuchemos una partecita de lo que tenemos por acá Para poder apreciar algo de lo que les voy a enseñar No sabía lo que me esperaba, no Pero de pronto Listo, por ahí tenemos ya la primera parte de nuestro efecto Y yo creo que lo escuchemos muy bien mejor Si estudiamos solo estas dos partes, entonces escuchemos esto por acá Vamos a ver aquí y listo Listo, ahí está y esta parte de por acá vamos a quitarle acá el solo y le vamos a poner solo esto y dice así Yo creo que ya escucharon ustedes esa parte Muy bien, ¿cómo se hace? Vamos a estar cantando y todo el asunto Pero donde escuchemos que la pista lleve una parte Vamos a ver si encontramos acá abajo la pista Sí, por aquí tiene que estar Sí, señor Sí, señor Bueno, no creo que esté Vamos a ver Aquí está Sí, listo Acá estamos en esa partecita, creo yo Vamos a verificar si claro, señor Listo Aquí vamos a ver, le vamos a dar solo esto y se oye así Ahí está ese espacio en donde podemos decir No Y bajarle y bajarle a la potencia de la voz O alejarnos del micrófono Como decir No Y me fui como unos 20, 40 centímetros del micrófono Para poder hacer ese tipo de efecto Depende de ustedes, la verdad yo no soy una persona bien afinada Tenía ratos de no cantar cuando grabé todo esto Pero la verdad quedó muy bonito Entonces esa es la primera parte en la que yo les podría ayudar A ustedes viendo cómo se hace ese efecto angelical Verdad, ustedes lo tienen que hacer ya más tranquilos Y es mucho mejor cuando le ponen un pequeño delay Para que pueda sonar bien Y para que pueda sonar un poquitico más largo el asunto Aquí no le puse delay Pero suena la verdad bastante bonito O sea, ni se siente Ni se siente Cuando suena Y cuando termina O sea, cuando suena Sí se siente Que empieza no Pero no se escucha bien bien Cuando termina Y de eso se trata ese efecto Acá ya casi al final de la canción También hice otra prueba Entonces les voy a enseñar por acá Que no es nada fácil Nada sencillo Pero sí está bastante factible Así que le vamos a poner por acá Y así como acá Esta de abajo Tiene solo el delay O sea, le damos acá efectos Delay Y tiene esto tal y como está aquí Lo tiene Y esta parte de acá No tiene ningún tipo de delay Solo es la voz Entonces escuchemos Solo la voz Y disculpen mi fea voz Y suena así Selvin lado Para ti, para ti baby Solo para ti Listo Entonces ahí está Pero con el delay Ya suena Uf, mucho mejor Entonces vamos allá Vamos a escuchar por aquí Y suena así Selvin lado Para ti, para ti baby Solo para ti Y por ahí se queda en incógnita Lo último que digo Ya saben la fecha A las cero horas de la noche Los voy a esperar Para que ustedes puedan Escuchar esta canción Así que Voy a estar publicando Unos nueve Unos ocho Unos siete días antes En qué horario En qué país Se va a estar estrenando Para que ustedes puedan ver Muchísimas gracias A mi gente del Perú Muchísimas gracias A mi gente de México Que son Los principales países Que ven mis videos Así que muchísimas gracias A mi gente Por estar aquí Por estar apoyando Este tipo de videos Espero que les sirva Un montón Y espero que les ayude Vamos a escuchar esto Ya con la pista integrada Ya Tapa un montón Lo feo que sube Se dieron cuenta Que se oculta O sea Se oculta esa parte Y termina bastante bien Dentro de la pista Solo para ti Ahí está Entonces Entonces Esta canción Ya se viene Va a estar buenísima Va a estar bonita Los espero Punto Y seguido Voy a dejar Hasta aquí abajo En el link de la descripción O sea Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo El link de Audacity Con Autotune La gente que no lo pueda instalar Por favor Envíeme un DM A Instagram Que al final de mis videos Siempre dejo mis redes sociales Para que ustedes Me vayan a seguir Y me vayan Primero Me tienen que seguir Sin dejar de seguirme Y enviarme mensaje Para poder ayudarlos Que les cuesta seguirme No les cuesta nada Es totalmente gratis Ayúdenme a llegar A 600 seguidores Entonces pues ahí Les dejo mi Instagram Por acá En este lado de la pantalla Esperando que les haya servido De mucho No se olviden de ensayar Todos los días Antes de hacer este efecto Y ya luego Ustedes pues se encargan De hacerlo con el delay O ya sea sin delay Pero que suene El bajón O si ustedes No lo pueden hacer Así como Ah no lo puedo hacer Solo así Entonces les voy a enseñar Un truco Verdad Ya que están por aquí Todavía todos Aquí hay otra parte Donde digo esto Oigan muy bien Listo Entonces acá Esto de por acá Quiero que lo escuchen Si ustedes dicen Ah es que no puedo terminar así Y me cuesta un montón No puedo Eh Hacer ese tipo de efecto Entonces vamos a seleccionar Esta parte de por acá Efecto Y le damos Desvanecer Progresivamente Y se va a escuchar De la siguiente manera Bailar Ahí está Si ustedes No lo pueden hacer Solos con la voz Y dicen Como me cuesta Pues ahí les dejo ese plus Familia Déjenme 50 likes Ya saben 50 likes Y Vamos a subir Otro video Haciendo otro efecto Espero que les haya servido Que estén teniendo Un excelente día Una excelente tarde Una excelente noche Los llevo en mi patata Los llevo en mi corazón Los quiero Los amo Suscríbanse Y con permiso Un saludo Chau.